Unos 1.300 migrantes de varios países varados en Honduras salieron este jueves hacia el occidente, en donde está la frontera con Guatemala, para lograr su objetivo de llegar a Estados Unidos. Los migrantes salieron en 18 autobuses en cumplimiento a una ordenanza del gobierno hondureño, en coordinación con las autoridades de Danlí, ciudad desde donde parten los migrantes, que ha permitido el traslado de estas personas hasta la frontera con Guatemala. Solo el domingo a Danlí ingresaron 5.800 migrantes, dijo AF una fuente de la Organización Internacional para las Migraciones. Muchos de los migrantes que se fueron en estos buses llevaban entre 5 y 15 días asignados en carpas y cartones en una plaza cercana al centro de Danlí, de donde fueron desalojados. Los que no pudieron viajar buscaban afanados un sitio para pasar la noche y esperar si para este viernes hay un espacio disponible para seguir su ruta migratoria. La salida hoy de 1.300 migrantes hacia la frontera con Guatemala, en un recorrido de unos 600 kilómetros, ha representado un alivio para la ciudad de Danlí, cuyas autoridades esta semana estuvieron a punto de cerrar el acceso a los inmigrantes por falta de capacidad para atenderlos.